Nosotros vamos a llenar la fiesta con Dios, nos pondremos la muda bien limpia y de brazos atrémonos todos. Gastonías, gastoninos, penlistas, visitantes, ha llegado el momento de volver a celebrar las fiestas. Mucha emoción después de dos años del parón de la pandemia, ahora volver a la normalidad, ver, espero, la plaza llena, rebosar, pues esperamos con mucha ilusión. Lo hemos preparado con muchas ganas para que todo el mundo disfrute, para que todo se los pase fenomenal y entonces pues deseo a todo el mundo que no pueda ser de otra manera sino que lo dicen todo, que tengan un buen recuerdo para todo el año y que cojan fuerzas. ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡A disfrutar! Bueno, vamos a encontrar, espero, mucha diversión por los buenos conciertos que hemos traído que son puntazos a nivel nacional, muy conocidos. Y bueno, sobre todo hemos intentado buscar un poquito para diversas idades, para eso. Y cosas movidas, movidas porque lo que necesitamos es divertirnos después de estos dos años. ¡Viva San Roque! 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 Con muchas ganas, después de dos años, otra vez sentir otra vez todas las fiestas, juntarnos todo el pueblo juntos, muchas ganas. Me gusta mucho, es un honor, me hace más para el club que represento, de Fútbol Sala, y con muchas ganas. ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! Pues tengo claro que no me voy a perder ningún evento, y las voy a vivir con muchísimas más ganas que si no fuera, y a disfrutarlo. Con muchas ganas, porque después de dos años, pues, se nota que todo el mundo tiene muchas ganas, están muy nerviosos. ¿Cuántas sois? Somos cinco mayores, cuatro pequeñas, y los dos adultos, los dos apóstoles. Increíble, porque, no sé, es una cosa que no todo el mundo vive. Entonces, está bien. Para aguantar, bueno, como se puede, dormir poco, pero nos lo pasamos muy bien, y las aprovechamos a tope. Por la mañana están las vaquillas, los conciertos por la noche, el partido de fútbol, las carrozas... Con muchas ganas, después de tres años ya tocaba. Pues con muchas ganas, porque hace dos años ya que no hay fiestas, y yo creo que tenemos todas las mismas ganas. Nosotras tenemos que ir a todos los actos, a las ofrendas de por la mañana, en las carrozas, y nada, cansadas por la mañana, por haber salido por la noche, pero sí, nos queda tiempo. Maravillosas, emocionadísimos. Pues bueno, lo pasaremos todo lo que podamos de bien, porque Casper se lo merece. Pues es un orgullo, que hayan pensado en nosotros, Casper muy grande, relativamente grande, hay mucha gente, y que hayan pensado en nosotros, nos llena de orgullo. Bueno, a mí me parece maravilloso también, estoy encantada de que el hogar del jubilado no lo haya pensado en nosotros, y muy contento, la verdad. Desde luego, muchos nervios hemos pasado, porque, quieras o no, la hora de preparar esto, son muchos días de preparación, nos hemos encontrado alguna que otra barrera por el camino, que ha habido que resolver, obviamente, pero sí que, después de estos dos años, yo creo que la gente tiene muchas ganas de pasárselo bien, y es lo que les deseo, que se lo pasen lo mejor posible. La gente tiene que venir, porque primero somos, Casper es un pueblo muy acogedor, segundo, porque estamos haciendo un programa que yo creo que merece la pena, y que es digno de ver, y tercero, porque es momento ya de socializarse, es momento de abrazarse y dejar las cosas, los malos rollos en un rincón, y disfrutar del día a día. Música 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 Música